Hoy todo sobrará, no sé si por favor sea después, no sé que de ti vía serán, sin menos el azul de tu ser, ven a la luz allá, hoy quiero apoyar yo, no puedo pasión ni piedad, la historia de este amor que es mío, para la eternidad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben de pesar de tu amor, te podido ayudar a mi a vivir, te podido ayudar a mi a vivir.